Que la de Kirina bailes sola, solita y sola, solita y sola Que la de Kirina bailes sola, la chica de grande se sabe cuidar Que la de Kirina bailes sola, solita y sola, solita y sola Que la de Kirina bailes sola, que deje el teléfono de donde no está Todos los sábados pasa lo mismo, que la supa baila, saca a pasear Pero este sábado es mío y me animo, que se baile y la saco a bailar Que la de Kirina bailes sola, solita y sola, solita y sola Que la de Kirina bailes sola, la chica de grande se sabe cuidar Que la de querida baile sola, solita y sola, solita y sola Que la de querida baila sola, solita y sola, solita y sola Que la de querida baila sola, solita y sola, solita y sola Que la de Kirina el baile es sola, la chica y el gran y se sabe cuidar Que la de Kirina el baile es sola, solita y sola, solita y sola Que la de Kirina el baile es sola, que deje el teléfono de donde debe estar